Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy de Dragon's Dogma 2 quiero enseñarles cómo podrán entender y aprender élfico muy rápidamente en el juego. Una habilidad que nos vendrá muy bien, ya que como muchos saben, en el juego hay una aldea de elfos, donde además de poder interactuar con muchos NPCs y conseguir algunas misiones, podremos también comprar algunas de las mejores armas y mejorarlas con el tipo de herrería élfica, que es muy poderosa. Y también podremos conseguir cosas muy importantes, tan importantes que les sugiero coloquen una piedra transportadora justamente en esta aldea élfica. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierden de nada de Dragon's Dogma 2 por acá en Loot Gaming. Primero decirles que para que sigan esta guía correctamente necesitarán tener por lo menos 3 ramos de flores. Para poder entender élfico tenemos dos opciones, la primera de ellas que es la más fácil, que sería contratar a un peón que sepa este idioma. Entonces podremos interactuar con cualquier elfo ya que gracias a ese peón lo vamos a entender. Pero muchas veces tenemos ya nuestro grupo bien armado y ningún peón tiene esta habilidad consigo, por lo que tendríamos entonces que lograr que nuestro peón principal aprenda esta habilidad y eso lo vamos a conseguir haciéndonos con el tomo de la escriba del bosque. Entonces para encontrar este tomo tenemos que dirigirnos a la aldea de los elfos que está en este punto del mapa, y una vez entremos tomemos la primera derecha hacia la posada. Si no entendemos en este momento élfico no hay ningún problema ya que no vamos a necesitar entender nada en este momento, solo darle como regalo una vez por día durante tres días un ramo de flores a la elfa que está cuidando la posada. Para esto simplemente le regalamos el ramo y salimos a una banca que hay justo fuera de la posada y hacemos pasar el tiempo hasta el día siguiente. Y hacemos esta operación tres veces. Al terminar de darle el tercer ramo ella además de agradecernos nos entregará el tomo de la escriba del bosque como recompensa. En ese momento si así lo queremos lo usamos y nuestro peón principal aprenderá esta habilidad y ya no nos tendremos que preocupar por contratar a ningún otro peón que sepa este idioma ya que con el nuestro no bastará. Eso sí tengan en cuenta que los peones solo pueden aprender un tomo a la vez, así que cuando decidamos cambiarlo vamos a perder para siempre el que teníamos aprendido. Así que tengan esto muy en cuenta y sopecen si quieren activar esta habilidad en su peón principal o no. Bueno gente, espero haberlos ayudado a entender el fico de la manera más sencilla posible. Si el video les gustó por favor denle al pulgar arriba, también suscríbanse al canal y toquen la campanita, así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.